Creo que los videojuegos se diferencian de otros medios porque en el videojuego es el jugador el que tiene el control muchas veces, aunque ese control está dirigido, es decir, esa pretendida libertad de los jugadores en el videojuego está evidentemente dirigida y diseñada, pero cambia la experiencia respecto a otros medios como pueda ser la literatura o pueda ser el cine. Esa capacidad de acción, de actuar, de llevar a un personaje y de decidir cómo va a comportarse o qué va a hacer ese personaje, me parece una de las cuestiones más importantes que aporta el videojuego. Me parece que proporciona oportunidades para entender la cultura de otra forma a partir de la acción.